¡Suscríbete! El día de hoy, chicos, te iba a traer, ¿no? Compilado lo que es la versión del día de hoy, ya que han hecho varios arreglos y, bueno, quería compilarlo y traerlos por el día de hoy, pero tristemente, para así resulta que la gente todavía está trabajando en una materia que es el CKH y para así resulta que como no lo han cerrado, ok, esa parte porque la están trabajando, pues, bueno, no me ha permitido hacer lo que es la compilación de la versión del día de hoy. De todas formas, ellos me indican que en unas horas ellos van a cerrar ya esa parte y, bueno, son las 9 de la noche, como pueden ver en la parte inferior derecha, así que, bueno, yo trataré de aguantar hasta donde pueda y se lo llegan a sacar en unas horas, ok, en el sentido de que si me cierran esa CKH en unas horas, pues, bueno, yo puedo compilar la versión y traérsela para ustedes, ok. También lo voy a comentar, pero en la parte de comunidad, chicos, así que necesito que estén pendientes para todos aquellos, obviamente, que quieran saber sobre la nueva versión de Suju, pero de todas formas, yo ahora te voy a indicar qué es lo nuevo que trajo, ok. Ahora bien, también te voy a traer porque unos usuarios me han comentado, unos suscriptores me han preguntado que cuál es la mejor versión del emulador de Nintendo 3DS, ya que, obviamente, como todos sabemos, el Citra ha cerrado, ok. En ese sentido, chicos, yo recomiendo dos emuladores, ok, que estos dos, obviamente, han, digamos, han mutado, ok, o sea, han salido de lo que es la última versión que había dejado el Citra y, bueno, en ese sentido tenemos dos, uno es para la versión de Windows y otro es para la versión de, este, bueno, uno para la versión de PC, sea Windows, Linux y la otra es para la versión de Android, ok. Entonces, este, chicos, que es el Panda 3DS, que se los presento, es un emulador que, lo vuelvo a indicar, es, este, ha nacido, precisamente, de la última versión de el Citra, ok. Este es únicamente para lo que es la versión de PC, tanto para Windows como para Linux y como para Mac, ok. Tienen también la versión de Mac y, bueno, chicos, han hecho bastantes arreglos bastante interesantes, por lo menos en los últimos días, ya que ha arreglado, este, la recomendación de Shader Caché, ha mejorado varios crasheos, ok, de varios juegos y, este, también referente a lo que es Memory League, ok. Entonces, bueno, ahí se los voy a dejar, este, como siempre, en un comentario fijado. Además de eso, chicos, tenemos lo que es el Lemonade, ok, el Lemonade 3DS, que es el emulador que también viene del Citra, pero su versión de Android, ok. Como pueden ver, han mejorado lo siguiente, han implementado lo que es la opción de opacidad para, este, los controles Touch. Luego se implementa lo que es la opción para poder rotar la, este, la ventana, ok, en la pantalla de tu teléfono, de tu smartphone. Luego tenemos que se corrige varios crasheos random cuando se cerraba un juego. Luego tenemos que se corrige varios Memory League. Luego se implementa, este, lo que son las tareas desde la base. Luego se implementa un núcleo para esto que está aquí. Y de esa manera se reduce lo que es el uso de la CPU en un 15%, esto es bastante bueno. Se implementa el hack, este, que está aquí. Que esto corrige lo que son los juegos de FIFA. Bien ahí para aquellos fans de FIFA. Y luego tenemos que varios bugs, vale, en la GPU de Mali, ok, que son un tipo de procesadores, de tipos de Apple, digamos, para Android. Ok, por ejemplo, mi Huawei P40 Pro, pues bueno, utiliza Mali, entonces bueno, esto es bueno para mí. Y nada chicos, además de eso, ok, han agregado esto nuevo para lo que es el nuevo menú. Y listo chicos, este, esto es lo que ha traído lo que es la última versión del Lemonade 3DS. Además de eso chicos, tenemos aquí lo que es el suyo, las últimas cosas que han traído para el suyo. Ok, por ejemplo, para la versión de Android han agregado lo que es la proporción 32.9 para la pantalla, o sea, la ultra pantalla para, este, para Android. También chicos, han corregido, este, diferentes crasheos que ocurrían en el emulador. Y de hecho, además de eso, si nosotros nos vamos al Discord y vemos al blog de cambio, el día de ayer chicos, han corregido un bug que, este, desconectaba los controles en el juego de Donkey Kong Tropical Freeze. Ok, así que bueno, aquí tenemos por ejemplo ya unos arreglos en ciertos juegos en específico que ya dista de lo que ha sido la última versión del Yuzu, ¿no? 4176 y esto es algo bastante positivo. Por eso es que quería compilarla y traerlos para ustedes. Y además de eso chicos, ahora cierra de manera más segura las aplicaciones, ¿ok? Las aplicaciones de, obviamente, el menú de la Nintendo Switch, ¿no? Que podemos tener el menú de la firmware en el emulador y bueno, ya cierra de manera segura sin que crashee, ¿ok? Así que bueno chicos, eso es todo lo que nos ha traído el Suyu el día de hoy. Vuelvo y repito, quería traerlos para ustedes para que lo probaran ustedes mismos. Pero tristemente tiene un error ahí en las, bueno, no es un error de la CKH, sino que como están trabajando en ello, pues bueno chicos, no han cerrado lo que es la instancia del CKH para yo poderlo compilar y dárselos, ¿ok? De todas formas, este, si me da el día, ¿ok? Vuelvo y repito, son las 9 y 12 minutos de la noche. Entonces, si me da el día, este, te lo compilo, te lo traigo y claramente te lo voy a mencionar en la comunidad, en la pestaña comunidad o te hago un video cortico, este, obviamente diciéndote, mira, aquí te traigo la versión y ya está, ¿ok? Así que bueno, para ello, obviamente, por favor, por favor, dale un buen like a este video y suscríbete al canal. Ya sabes que estas dos cosas son totalmente gratuitas, no te cobro por ello, yo tú tampoco. Y además que con eso contribuyes mucho a que el canal siga creciendo y que cada vez seamos una familia más grande, más amena. Y, este, si te quieres enterar y sobre todo ahora, si quieres saber sobre la última versión del suyo, que te la voy a traer en el próximo video, esperemos que sea el día de hoy, pues bueno, también dale a la campanita, ¿ok? Para que te aparezca el video o, este, la comunicación de lo que es la pestaña de comunidades, para que puedas ingresar y puedas probar la última versión del suyo. Además de eso, recuerda que tenemos un canal de Discord de más de 6.000 personas, donde también puedes preguntar cualquier duda sobre estos temas de Yusur, Ryujin, Xenia, PCCX2, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, chicos, finalizo este video, ya no te aburro más. Espero, este, todas pasen unas muy buenas noches y nos vemos como siempre, jajajaja, en el próximo video. Hasta la próxima, chao, chao, chao. ¡Gracias!